Música Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java En este video vamos a resolver el ejercicio número 5 del bloque de arreglos Y nos pide lo siguiente Nos dice leer por teclado dos tablas o dos arreglos de 10 números enteros Y mezclarlas en una tercera tabla de la forma siguiente Primero vamos a mezclar el primer elemento del arreglo A Después el primer elemento del arreglo B Seguido el segundo elemento del arreglo A Seguido el segundo elemento del arreglo B, etc Vamos a ver un ejemplo para más o menos determinar Cómo es que tenemos que hacer este ejercicio Mira, ejemplo muy sencillo Lo primero que tenemos que hacer Vamos a crear un arreglo de tipo entero Supongamos llamado A Y le vamos a pedir 10 elementos enteros al usuario Y lo guardamos dentro del arreglo Muy bien, ya tenemos nuestro arreglo número 1 O tiene nombre A Bien, después qué hacemos Le pedimos un segundo arreglo al usuario De nombre B Y nuevamente 10 números Y los guardamos dentro de ese arreglo Genial, ya tenemos dos arreglos De 10 elementos cada uno Los arreglos por supuesto son de tipo entero Muy bien, y después qué hacemos Vamos a crear un tercer arreglo Y en este tercer arreglo Vamos a ponerlo de la siguiente manera Los elementos de los dos arreglos anteriores Como ves, en este tercer arreglo llamado C Lo que vamos a hacer es Primero poner el primer elemento del arreglo A Después el primer elemento del arreglo B Después el segundo elemento del arreglo A Después el segundo elemento del arreglo B Y así consecutivamente con todos Como ves, el arreglo A está pintado de verde Y el arreglo B pues está de blanco Como ves, así es como debe quedar bien Todos los del verde son del arreglo A Y todos los blancos son del arreglo B Debe quedar el primero del A El primero del B, el segundo del A, el segundo del B Así consecutivamente hasta finalizar de copiar Los dos arreglos en el tercero Bien, en este C Perfecto Así es lo que tenemos que hacer Vamos a codificarlo en NetBeans y en Java Muy bien, una vez aquí en NetBeans Lo primero que vamos a poner por supuesto Es una entrada Bien, porque vamos a tener que pedirle al usuario datos Así que simplemente vamos a poner acá el system.in dentro Y muy bien Y por supuesto después vamos a importar Lo que es el java.util.scanner Bien, ahora sí Vamos a crear los tres arreglos aquí Bien, voy a ponerles de nombre A, bien B Y C Perfecto Ahora sí Vamos a definir el tamaño de cada uno de estos arreglos Ya nos dice que el arreglo A Bien, va a tener 10 elementos Por lo tanto el arreglo A va a tener 10 elementos enteros Bien, vamos a poner acá Arreglo A con 10 elementos enteros Bien, elementos Bien, ahora vamos a crear el arreglo B Bien, con 10 elementos también aquí Vamos a poner el arreglo B Con 10 elementos Pero en el arreglo C no podemos dejarlo con 10 elementos Porque recuerda que en este arreglo C Va a estar comprendido o almacenado el arreglo A y el B Por lo tanto el arreglo C pues necesita 20 elementos ¿Verdad? Para poder guardar los dos elementos de los arreglos anteriores Entonces vamos a poner acá que el arreglo C Bien, el arreglo C contendrá Contendrá al arreglo A y B Muy bien Una vez que ya hemos creado los arreglos Y ya hemos definido exactamente cuál es el tamaño de cada uno Vamos a comenzar a pedir los arreglos Comencemos por el A Y vamos a poner acá Pedimos el arreglo A Bien, y para pedir el arreglo A Voy a poner aquí un pequeño mensaje En el cual voy a decir que me digite el arreglo A Bien, digite el arreglo A o el primer arreglo Mejor vamos a poner digite el primer arreglo Bien, primer arreglo Perfecto Entonces vamos a pedirle al usuario que me digite el primer arreglo Y dentro de un for vamos a pedirle el arreglo en sí Bien, desde que hice igual a 0 hasta que hice menor a 10 Y más más Bien Y vamos a pedirle el arreglo propiamente dicho Y vamos a poner acá y más 1 Listo Y vamos a poner acá que me digite un número Esto recuerda La parte de aquí Recuerda que es para que el usuario sepa exactamente Por qué iterador del bucle va Para que sepa que va a poner exactamente 10 números en el arreglo Bien Ahora sí, vamos a guardarlo Vamos a guardarlo dentro del arreglo A Bien Así que vamos a poner acá el iterador Y vamos a guardarlo con entrada.netIn Perfecto Ya tenemos nuestro primer arreglo O el arreglo A guardado con todos sus elementos enteros Ahora vamos a pedir el arreglo B Y vamos a guardarlo también de igual manera Así que lo único que vamos a poner aquí es que Pedimos Bien, pedimos el arreglo B Y muy sencillo vamos a poner acá Que me digite el arreglo B Bien, digite el segundo arreglo Pero vamos a ponerle un salto de línea inicial Para que no se junte con lo que ya he digitado del primer arreglo Así que simplemente vamos a ponerlo por aquí Y vamos a utilizar nuevamente un bucle Bien, desde que I sea igual a 0 hasta que I sea menor a 10 Porque nuevamente serán 10 elementos de este arreglo Y vamos a copiar esta parte de aquí Para evitar perder más tiempo Y todo esto lo guardamos dentro del segundo arreglo Muy bien, entonces ya hemos digitado Los elementos del primer arreglo A Que está en esta parte Y también ya hemos digitado los elementos del arreglo B Por lo tanto ya tenemos dos arreglos de 10 elementos cada uno Ahora, lo que tenemos que hacer Como ya lo dijo en un principio Es que necesitamos poner el primer elemento del A Después el primer elemento del B Después el segundo del A Después el segundo del B, etc. ¿Y de qué manera vamos a hacer eso? Pues muy sencillo Mira, vamos a poner aquí Ahora Vamos a mezclar los dos arreglos Bien, los dos arreglos En el arreglo C En el arreglo C Bien Vamos a utilizar dos iteradores Bien, vamos a utilizar el iterador I Para lo que es el arreglo de A y B Y vamos a utilizar el iterador J Para lo que es el arreglo de C Y eso lo vamos a poner aquí Vamos a ponerle Vamos a utilizar El iterador Iterador I Para A y B Para los arreglos A y B Y el iterador J Para el arreglo C Muy bien Ahora Vamos a crear aquí un bucle Bien Desde que I sea igual a 0 Hasta que I sea menor a 10 Y más más Y me estarás preguntando Alejandro, espérate un momento Se supone que tienes que copiar en el arreglo C 20 elementos Sí, exactamente Pero es que esta I No controla el arreglo C Como te dije de un principio El arreglo C va a estar controlado por el iterador J Que lo voy a crear justamente aquí Bien Voy a ponerle J Igual a 0 Muy bien ¿Qué es lo que necesitamos? Primero necesitamos copiar el primer elemento del A Muy sencillo Entonces vamos a copiar en el arreglo J Bien Que va a estar por el iterador J En el arreglo C Que va a estar con el iterador J Vamos a copiar el primer elemento del A Entonces aquí Vamos a copiar el primer elemento del A Muy bien Ya hemos copiado un elemento El primer elemento del A Dentro del arreglo C Bien Pero este arreglo C Está en el iterador 0 Avancemoslo 1 Bien ¿Qué te parece? Así que simplemente J más más Muy bien Ahora ¿Cuál es el siguiente número que debe contener el arreglo? Debe contener el primer elemento del arreglo B Bien Entonces vamos a poner acá que J Que el arreglo C con el iterador J Sea igual a B con el iterador I Entonces ¿Qué estará pasando? Bueno Pues estamos copiando el primer elemento del B Porque recuerda que este iterador I sigue en 0 Y aún no ha avanzado Y por supuesto de aquí tenemos que ponerle simplemente un J más más Y de esta manera estaríamos copiando el primer elemento del A Después el primer elemento del B Y una vez que este iterador I avance uno más en su contador Pues estaremos copiando el segundo elemento del A Y por supuesto el segundo elemento del B Bien Súper sencillo Como ves el iterador I controla los arreglos A y B Que van a ir sumando pues normalmente en cada vuelta de bucle 1 Y el iterador J controla el arreglo C Que como ves cada vez que se le agregue un nuevo elemento el iterador J aumenta Como ves en una sola vuelta de bucle Ya estamos aumentando dos veces el iterador J Para copiar un elemento de A y un elemento de B a la vez Bien De esta manera pues ya tendríamos prácticamente resuelto el ejercicio ¿Qué nos falta? Mostrar el arreglo C por supuesto Así que vamos a poner por aquí Y simplemente vamos a poner que el arreglo O el tercer arreglo Mejor el tercer arreglo es Y vamos a concatenar con todos los elementos Simplemente voy a quitar aquí ese salto de línea después Y ahora si vamos a imprimir el arreglo C Bien vamos a poner desde que I sea igual a 0 Hasta que I sea menor a 20 Porque ahora si el arreglo C Tiene mezclado los arreglos A y B Así que simplemente vamos a copiar Vamos a quitar este salto de línea Y vamos a copiar el arreglo C Con el iterador I Y vamos a dejar un espacio entre número y número Y por supuesto después vamos a darle un salto de línea Para que no se junte con el final del programa Muy bien Eso sería prácticamente todo en este ejercicio número 5 Vamos a ejecutar para ver que tal nos ha quedado Bien y como ves acaba de ejecutar Y me dice digite el primer arreglo Bien 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 Entonces voy a digitar supongamos el número 4 Y se me baja hacia la siguiente línea Eso la verdad a mi no me gusta No me gusta Vamos a quitarlo simplemente Ah claro aquí me olvidé de quitar este LN Que es el salto de línea Que se le da en cada una que ves Que pide un arreglo para el bucle Vamos a ejecutar nuevamente Bien ahora si Vamos a poner en el arreglo número 1 O en el arreglo A Los números impares Y en el arreglo B O el segundo arreglo Los números pares Cosa que cuando mezcle Están en los números ordenados ascendentemente Bien Vamos a poner entonces aquí El 1 El 3 El 5 El 7 El 9 El 11 El 13 El 15 El 17 Y el 19 Ya he digitado todos los números del primer arreglo Ahora vamos por el segundo arreglo Vamos a poner los números pares El 2 El 4 El 6 El 8 El 10 El 12 El 14 El 16 El 18 Y por último el 20 Entonces como ves me sale que el tercer arreglo es 1 2 3 4 5 6 Hasta el 20 Bien ¿Qué está sucediendo entonces? Entonces bueno está poniendo el primer elemento del arreglo A Que es 1 Y después el primer elemento del arreglo B Que es 2 Bien Y así consecutivamente el primero del A El primero del B El segundo del A El segundo del B Y como ves me salen todos los números ordenados Esto está muy bien Entonces ya hemos terminado con lo que es el ejercicio número 5 Como ves bastante aplicativo y bastante sencillo Todo esto nada más era para cosa de pensar un poquito Estoy totalmente seguro que tú también lo has podido resolver Estaba sencillo Bien Entonces este ejercicio número 5 ya está resuelto Recuerda que esta no es la única manera de resolver este ejercicio No te estoy diciendo que a rajatabla tiene que ser así Claro que no Si tú lo has resuelto de otra manera Excelente Porque existen muchas maneras de resolver estos ejercicios No solamente como yo lo hago es la única Existen bastantes Y si tú lo has resuelto de otra forma Genial No hay ningún problema por ello Bien El ejercicio número 5 ya está resuelto Ahora el ejercicio número 6 Te lo voy a dejar a continuación para que tú puedas resolverlo también Y además recuerda que si puedes imaginarlo Puedes programarlo Nos vemos en el próximo video del curso de Java Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!